¡Ah! Ecuación de segundo grado incompleta, de tipo 1 y de tipo 2. En esta falta el número que está delante de la X y en esta falta el término independiente. Bien, estas son muy fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque se pueden tratar como una ecuación de primer grado. Lorena, ¿estás aquí o no? ¿Has visto lo que he hecho? ¿Qué he hecho? ¿No sabes lo que he hecho para pasar de aquí a aquí? Eso es. Y ahora viene el punto mágico. Tengo que hacer la raíz en los dos miembros. ¿Por qué? Porque puedo. Porque es una ecuación y puedo hacer lo mismo en los dos miembros. ¿Raíz de X cuadrado cuánto es? X. ¿Y raíz de 4? También se puede escribir así. Pero el caso es que sepáis que tiene dos soluciones. ¿Vale? Esta tiene un problema que si yo te pongo esto, me queda X cuadrado igual a menos 4. ¿Cuánto vale raíz de menos 4? No tiene. Muy bien. Y en esta lo que hay que hacer es sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? Ya está el spoiler. Es un spoiler. Puedo sacar una X de aquí y otra de aquí. Y ahora, para que esto sea 0 o X tiene que ser 0. Si X es 0, me queda 0 por menos 3, 0. Sería una solución y la otra sería X igual a 3. Y ya está. Fase y fase. Y ahora, vamos a trabajar la ruedecita.